Ha nacido nuestro Salvador en la ciudad de David, ¡Aleluya! Recozando sobre el Papa está en la Bruta de Belén. Un y los dos, vamos a adorar a ese niño que es bondad. Un y los dos, lleguemos a ir a entregarle nuestro don. A entregarle nuestro don. Un gozo inmenso, tenemos, porque nació el Salvador. Hoy lucen los luceros, hoy se han abierto los cielos, para ver al niño Dios. Ha nacido nuestro Salvador en la ciudad de David, ¡Aleluya! Recozando sobre el Papa está en la Bruta de Belén. Un y los dos, vamos a adorar a ese niño que es bondad. Un y los dos, vamos a adorar a ese niño que es bondad. Un y los dos, vamos a adorar a ese niño que es bondad. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gloria cantada al que nació! ¡Gloria cantada al que nació! ¡Gloria cantada al Señor! ¡Gloria cantada al Señor! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gloria cantada al Señor! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gloria cantada al Señor! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Venis La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gloria cantada al Señor de las Sínticas y convirtan La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias por ver el video.